Tú puedes cerrar... ¡Noooo! ¡Ánchale, compadre! ¡Vamos con el pez de espada! ¡Delfí! ¡Perdón, Delfí, eso! ¡Ánchale! Con mucho cariño para todos los hermanos latinoamericanos Caminando por Israel Un amorcito encontraré Cariñito, amorcito ¡Vamos, vamos a cantar! Israel, yo te quiero conocer Gracias vida mía de enseñarme este lugar ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito este lugar! En Jerusalén yo bailaré ¡Oh amorcito en Jerusalén! ¡Yo te amaré! ¡Y ahora, el pasito de Delfín! Israel, Israel, qué bonito es Israel Israel, Israel, qué bonito es Israel ¡Y qué horrible es la vieja Berta! ¡Ey! ¡Ey! Israel, Israel, en tus tierras bailaré Israel, Israel, qué bonito es Israel ¡Eso papi! Israel, Israel ¡Madrecita, madrecita Israel, Israel, en tus tierras bailaré, Israel, Israel, qué bonita es Israel.